Buenas noches a toda la gente que se ha reunido hoy aquí. El acto de hoy es la presentación de la lista por el PSOE para la Alcaldía de Fuentes del Maestre. Y nosotros, el equipo nuestro, ha creído conveniente que el acto comience hablando varios miembros de ese equipo para demostrarlo como nuestro primer paso que ha sido un cambio en equipo. Yo soy Francis, soy maestro, estoy ejerciendo aquí, en la Fuente. Muchos de vosotros ya me conocéis, otros no, pero bueno, aquí me estoy presentando. En Fuentes del Maestre ya son muchos años en los que no está gobernando el Partido Socialista. Y últimamente, pues se puede decir que estamos quedando un poquito aislados. Se está pareciendo una isla. Sobre todo si hablamos de avances tecnológicos y de avances en infraestructura. Entonces, pues nosotros, a cualquier persona, pues se siente un poquito de rabia. Tiene unas inquietudes y las quiere mostrar. Entonces, pues hay que armarse un poquito de valor. Hay que dar un paso hacia adelante. Echarle nosotros, yo, mis compañeros, pues ya hemos amoblado un poquito la cabeza. Somos más maduros. Tenemos una estabilidad laboral. Tenemos nuestra vivienda por aquí cerca. Y entonces, pues ha llegado el momento de mover, de movernos nosotros. Y de despertar un poco a la gente de nuestro pueblo. Tenemos esa obligación. Al menos, así nos sentimos. Que tenemos la obligación de movernos. Queremos mucho a nuestro pueblo. Casi todo el mundo quiere a su pueblo. No hay nadie que lo niegue. ¿Vale? Pero se puede aportar mucho más. La fuente puede dar mucho más de sí. Y entonces, creemos que ha llegado el momento de tomar nosotros la iniciativa. Hemos comenzado elaborando una lista renovada. Muchos afiliados del Partido Socialista nos han animado, incluso nos han empujado, a que comencemos esta andadura. Y nosotros, pues claro, los hemos escuchado y hoy nos encontramos aquí por ese motivo. ¿Qué es el momento de un cambio? Es el momento de un cambio. Entonces, lo primero, como ya he señalado al principio, pues ha sido formar un equipo. Queremos un cambio en equipo. Un equipo con todas las letras. Yo he estado jugando muchos años al fútbol. He formado parte de varios equipos. Y claro, a un juego. Y un equipo no es nada sin el último de ellos. Sin todos los componentes. Entonces, aquí pasa lo mismo. Hemos formado un equipo de 20 miembros, donde todos son importantes. Desde el primero hasta el último. De donde cada miembro es capaz de proponer. Somos activos. Y sobre todo, todos los miembros estamos bastante unidos. Nos hemos escuchado, hemos reflexionado, a veces nos hemos llevado a la contraria, pero al final se ha llegado a un fin común. Claro, todos los equipos tienen un capitán. Y en nuestro caso, el capitán, nuestro líder, lleva muy bien el timón. Aunque tenga mucha juventud, que es de lo que nos están acusando, es un tío bastante organizado, muy válido, muy comprometido. Desde el primer día nos ha establecido las líneas de trabajo. Y nosotros le hemos aportado muchas cosas. Pero claro, primero él ha dirigido un poquito. Ahora, de que lo escuchéis hablar posteriormente... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!